El Señor de la Iglesia Poco he muerto En esta tarde todos, todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada Y no sé qué se olvidan y se queda mal en mis manos como cosa ajena He salido a la puerta y me dan ganas de gritar a todos Si echan de menos algo, aquí se queda Porque en todas las tardes de esta vida Yo no sé con qué puertas dan a un rostro Y algo ajeno se toma el alma mía Hoy no ha venido nadie Y hoy he muerto que poco en esta tarde Hoy no ha venido nadie a preguntar Ni me han pedido en esta tarde nada No he visto ni una flor de cementerio En tan alegre procesión de luces Perdóname Señor, que poco he muerto En esta tarde todos, todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada Y no sé qué se olvidan y se queda mal en mis manos como cosa ajena He salido a la puerta y me dan ganas de gritar a todos Si echan de menos algo, aquí se queda Porque en todas las tardes de esta vida Yo no sé con qué puertas dan a un rostro Y algo ajeno se toma el alma mía Hoy no ha venido nadie Y hoy he muerto que poco en esta tarde Hoy no ha venido nadie a preguntar Ni me han pedido en esta tarde nada No he visto ni una flor de cementerio En tan alegre procesión de luces Perdóname Señor, que poco he muerto En esta tarde todos, todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada Y no sé qué se olvidan y se queda mal en mis manos como cosa ajena He salido a la puerta y me dan ganas de gritar a todos Si echan de menos algo, aquí se queda Porque en todas las tardes de esta vida Yo no sé con qué puertas dan a un rostro Y algo ajeno se toma el alma mía Hoy no ha venido nadie Y hoy he muerto que poco en esta tarde Y hoy he muerto que poco en esteérica Sigo, que poco en esta tarde Un saludo Oro Y tarde Punto ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal